Música 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 Tú me llegas a hacer un planteo como el del Guitar Hero y ahí nos vamos las piñas. No, pero ese día me agarró un cursado. Yo con Rama no me pillé nunca, solo me amenazó de muerte cuando jugué al Guitar Hero. Sí, bueno. Para poner ese contexto, por si no vieron el video con Rama, una vez que Rama se quería dormir, Tavi no lo estaba dejando y literalmente Ramiro le mandó audios amenazándolo. Ey, vayan a ese video, está mi canal, es increíble. No hay problema de sueño, amigo, te cuesta dormir. Yo te juro que vos no volvés a conciliar el sueño. Vos no volvés a cerrar los ojos por más de 20 años seguidos. Yo te prometo que no voy a dormir con tal de que vos no duermas más. Te juro que te voy a hacer ahí imposible. Ay, dale, Tavi, boludo, ya me empezás a romper las pilotas. No, no, no. Hace mucho nos está moviendo y estábamos durmiendo muy seguido, entonces no nos peleemos porque nos vamos a desconocer. ¿Cuándo me peleé yo con vos? Todo el tiempo, literal, todos los días. Amigo, me vienen chanclas, quería venir en zapatillas y me olvidé cambiármelas. Me vienen chanclas también. Llegamos al mayorista, gente, literalmente, o sea, este es un paseo que no sé por qué lo estamos haciendo. Como que no sé qué cosas vamos a comprar en realidad. No sé para qué vinimos. Chicos, nos confundimos. Ya tenemos la lista, somos responsables, nos cargamos esto al hombre como todos los años. No, ya está viendo pelotas este tarado. ¿Dónde está? Bueno, yo me voy a cargar la responsabilidad al hombre, voy a ir a buscar las cosas por las que realmente vinimos. Yo me convertí en una señora grande porque, claro, yo veo todas estas cosas y ahora que vivo sola, es todo un paraíso, ¿me entendés? Como que de repente digo, tipo, jamón para manos. Necesito, dame. Realmente, en dos años crecí, 35 años. Acá estamos en el mundo bebé. Necesitamos detergente, ¿no? ¿Sabés qué hizo? No, mirá lo que es, el facha. No puedo creerlo. No, Dios. Muy facha. A mí me vuelve loco el personaje de ese amigo. Es un cogedor nato. Mirá la cara. No, qué hombre, Dios. Vayamos a la parte de los fidos que es lo que claramente tenemos que comprar por mayor. Tres papeles higiénicos. Pues es un montón, pero bueno. La oferta es a partir de tres. Supuestamente gaseosas no vamos a llevar por un tema de economizar los espacios, pero me muero de ganas de llevar gaseosas. Es que encima estoy comprando con mucha sed, o sea, tengo mucha sed y eso no va a ser bueno para nada. Acabamos de tomar una decisión impulsiva que puede ser juzgada por todas las personas que nos van a acompañar al viaje, pero si están viendo esto y viniste al viaje y no te gustó mi decisión, hubieras venido a ese supermercado. Ay, a ver, a ver. No, no, no. Callate que te encantó. A ver, vos dale. Hay que levantar una más. Dime rápido, dime rápido. ¿Hay que agarrar? Sí, sí, a ver. Yo tengo que cortar las cifras. Mirá como marca el brazo, lo detesto. Ya está, no, las podés apoyar. ¿La suelto ahí? No, 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 no. ¿Dónde las dejamos? ¿Dónde las dejamos? Entienden que Tabi sacó la crush del carrito para hacer esto. A ver, a ver, a ver. Para ver, Tabnail. ¿Cómo te llamas lo que dijiste? Tabnail. Pero porque lo digo en inglés porque soy tremenda cornuda. Yo así, pero no puedo decir así. Bueno, chicos, tenemos un nuevo tren para el nuevo tema de Tabi, de Jabú. El tren es así. Che, estamos en los trenes musculosa negra. Ella está sola, 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 cuando se enamora, amor, amor, en un déjà vu me llama, no sé cómo termino en mí. Tabi, cerrar los ojos. Y de nuevo. No. ¿Cuál es coca común hay que comprar? No, coca cero. No, 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 vamos a tomar franja con coca cero. El futuro es vegano y desazucarado. Ustedes dos pueden tomar franja con coca cero. El resto de los seres humanos no queremos. Miren lo que son las compras para Mar del Plata. Es esto. No, no, ves la cámara y te das cuenta que hay algo mal. Miren las compras para Mar del Plata. 750 cruz. No, 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 yo te ayudo. No, no, tranqui, 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 tranqui. No, tranqui, tranqui. Despreocupense. No, mirá esto. Las veo y la concha de puta madre. Ustedes no se enteraron que yo también entreno. Mirá como me tiembla el brazo, no. No, mirá como me tiembla el brazo. No, me ayuda, por favor. No, no te voy a ayudar. Por favor. Tabi, desde que me limpié las zapatillas, hoy me piso tres veces, boludo. Por favor, me ayudas. Las tiro en cinco. Están re chistosos los muchachos. Bueno, vamos a buscar lo que es videos porque estos muchachos se distraen todo el tiempo. No, es que tener una cámara en un changuito es como estar postas recagando trompadas a alguien porque llama la atención de todo el mundo. Paso por el supermercado y todo el mundo gira la cabeza a ver que estoy con una cámara. Si estabas preocupado, cuando en la esposa no hubieras tenido una valija de 600 kilómetros. Por mí yo lo que quieras, mi valija va a ir. Sí, colgada del techo va a ir tu valija. Y me vuelve un tiro. Desatada. Estaba de ropa. Tres unidades. ¿Te puré? Y puré. Y bueno, porque aparte yo los estoy ayudando. O sea, si te vas a la costa, te estoy ayudando a que hagas la lista. O sea, todas las cosas que nombro vos las anotas en una lista y las llevas, ¿me entiendes? Este canal es de aprendizaje y enseñanza. ¿Qué pasó? Lo que peinía y me vinieron a retar y me dijeron que no puedo grabar más. Así que nada. Ahora no puedo grabar más porque encima fue re amable el chabón y no voy a desafiarlo. Me dijo que no puedo grabar, no puedo grabar. Listo. Fue re copado aparte. No lo voy a desafiar. Le insistí pero no hubo caso. Carado, no sé cómo se cortó. No, se cortó. Bueno, como vieron no pude seguir grabando lo que compramos. Pero miren el carrito. Gastamos mucho menos de lo que pensábamos gastar. Así que estoy contenta. La mitad. Y yo tipo, estoy pensando hace bastante poner la cámara en el baúl y mostrarles mientras llenó el auto. Pero miren lo que es este baúl. Todavía no metimos las compras. Literalmente está explotado. Ahí van a vernos mientras cargamos todo. Bueno, miren cómo quedó. Está completamente lleno y acá faltan cuatro valijas. Pero bueno, ahora vamos a descomprimir y todo esto obviamente lo vamos a acomodar muchísimo mejor. O sea, porque todo lo que es esto, no sé, este fideo lo puedo meter ahí adentro, ¿me entendés? Ah, cualquier escondite. No, no, y él tiene que tirar facha. ¿Qué, a mí no entiendo facha? A ver. No, amigo, lo deshidratada que yo estoy. Se hidrata con coca. Bueno, los pongo en contexto. Ahora los chicos se van a ir con el auto porque se quieren cargar nafta. Y limpiar toda la mugre que tiene el auto que ocupa demasiado espacio. Entonces van a limpiar todo eso. Y van a ir a comprar comida. En el mientras tanto yo me voy a hacer cargo de esta situación. No, amigo, la puta que lo parió. No, o sea, es muy caótico realmente. Gente, para los que tienen quilombo para armar la valija. Todo la ropa que no sabes qué hacer la pones en la cama. Armás un pilón que se llame Mardel y otro que se llame no Mardel. En el medio uno que se llame no sé. Y empezás. No, no sé. No, sí. ¿Y tenés todo apiladito? Listo. Yo me tengo que hacer cargo de esta situación. Perdón. Mientras ellos se van. Realmente no quiero enfrentar esto. Ay, no, no, chicos. Es que ustedes no entienden. Lo único que puedo es mirarlo y sufrir por lo que se me viene. Dile que soy el que te lo hace más duro. Que soy el único hombre que te hace venir. Que no perdemos entre los besos y el humo. Se me frenan al tiempo. No me quiero ir. Y dime cuándo... Ok, bueno. Después de una hora más o menos. Este es el progreso. O sea, la cama ya está bastante más libre. El piso ya está muchísimo más libre. Mi valija ya está casi terminada. Desde que se fueron literalmente no me senté ni una vez. Ya no tengo la energía que tenía cuando era joven. ¿Me entiendes? Yo cuando era joven pensaba en que iba a estar... Porque encima en esa época iba 15 días. Cuando era joven pensaba que iba a estar 15 días de joda. Y para mí era la mayor motivación para hacer la valija en 5 segundos. No, pero ahora... Yo ya estaba diciendo bueno, pero no vamos a salir toda la noche. Estamos acá comiendo. Estamos hablando a ver si dormimos antes de salir. Y queremos salir a la madrugada. Y yo preguntaba, ¿viste? ¿Otros veranos yo duermo? Tipo antes de salir. Y el time me respondió. En todas las opciones que hayan para dormir, se le duerme. O sea, nos juntamos en una casa. Y ponen que 8 de la mañana salimos para Mar del... Ella duerme. Desde 1 de la mañana a 7 de la mañana. Se despierta. Después en el auto duerme 3 horas de 4 con él. Y una está despierta. O sea, todas las opciones duerme. Después llego y si... Llega cansada porque está cansada de que viajó y que no durmió. Llega, si está. Y así hasta la noche sale a bailar, vuelve, duerme. No tengo nada para decir. ¿Dormí bastante o no? Duermo bastante. Ok, estamos de acuerdo. Sí, sí, duermo un montón. Pero es que es difícil cargar con... ¿Tú tienes una facilidad para dormir increíble? No, 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 para, para. El camino está con las pilotas infladas, bastante irritado. Javi se está replanteando estas vacaciones. Y yo soy siempre la que está de mejor humor, como siempre. Como literalmente siempre. Pero nada, me parece que nos vamos a ir a dormir ahora un rato. Para estar pilas para el viaje. Sí, a dormir. No, no, o sea, Octavio es la persona con más insomnio que conozco, que tiene. ¿Cuatro que dicen tengo insomnio, no duermo? Yo realmente no duermo. Pero hace dos años que no duermo. Que charlen. Que me charlen. Si están despiertos, 4 o 5 a.m., mándenme un mensaje por Instagram que les voy a responder y nos quedamos charlando. Literal. Espero que les haya gustado el video. Mañana ya arranco a grabar la serie de Mar del Plata. Este que fue como un mini adelanto. Los amamos. Estamos muy manijas. Se vienen videos posta buenísimos. Ya estuvimos charlando mucho con Tavi de que posta la vamos a meter full. Los amo. Vayan a escuchar la música de Tavi. A suscribirse a su canal. A suscribirse a mi canal. Adiós. Es un corazón. Me refacilitaste la vida, gracias. Sí, porque ni vas a poder. ¡Chau! A ver, hace tu un bailecito para el final. Uy, tranquila. Uy, uy, uy. A ver, hace un momento por aquí. Un momento por aquí.